Tenemos la siguiente caja Chronomally, con las cartas que ya hemos visto antes en filtraciones. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver la noticia oficial por parte de Konami sobre la siguiente mini caja Arts of Atlantis, la cual está programada a salir el día 31, el último día del mes, tal cual lo estábamos esperando. Lo único que sí se me hizo raro es que la anunciaban muchísimo antes. Todavía falta 5 días para que salga y ya tenemos el anuncio. Creo que es la primera vez que lo hacen con tanto tiempo. Pero bueno, tal vez esto fue por el tiempo entre caja y caja. Y ya sabes qué, para que la gente ya esté más tranquila, ya sepa qué onda, ya sepa si invertirle o no a esta caja, ya sepa qué hacer con sus gemas, de una vez se las vamos a anunciar y listo. Pero bueno, esta carta, esta caja trae varias cartas decentes, digamos. Pero la carta insignia es la carta que esperábamos de Trey. La carta que prácticamente con las habilidades, con los nombres de las habilidades, ya sabemos que es la insignia de Trey también. Número 6, Cronomaly Atlantis. Necesitas dos monstruos de nivel 6. Cuando esta carta es convocada por Exis, puedes seleccionar un monstruo número en tu cementerio. Equipa ese objetivo a esta carta. Esta carta gana ataque igual a la mitad del ataque del monstruo equipado. Una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta. Luego envía los monstruos que estén equipados a esta carta por este efecto. Parte a la mitad los puntos de vida del oponente. No puedes conducir tu fase de batalla. El turno reactivo hace esta habilidad. Bueno, este efecto. No sé si lo de los puntos de vida, me imagino que este también va a ser partido a la mitad. Ya hemos tenido la situación en donde no cambiaron el texto de las cartas. Así que sí podría ser que esté mal escrito. Pero bueno, en teoría lo que esté aquí debe de irse tal cual al juego. Así que si sale de esta manera, este creo que sería uno de los mejores monstruos para hacer Burn. El problema es cómo sacarlo. O sea, primero tienes que sacar otro número y luego sacar a este güey. Entonces necesitas hacer dos Xyz. Así que por ese lado, la veo un poco... Eh, más o menos. Luego nos pasamos a la otra UR. Chronomali Crystal Skull. Otra de las cartas Chronomalis. Si controlas un monstruo Chronomali, puedes descartar esta carta al cementerio. Añade un monstruo Chronomali desde tu deck al cementerio. O cementerio a tu mano. Excepto esta misma carta. Solamente puedes usar ese efecto una vez por turno. Ok. Es un buen buscador. No necesitas convocarlo. O sea, no necesitas perder tu normal summon para hacerlo. Entonces si ya tenías un Chronomali antes. Robas esta carta. Ok. Acereras tu deck simplemente. O en caso de que ya se deshacaba tu deck. También puedes regresar desde el cementerio. Y aparte de eso, te crea el cementerio. Porque creo que los Chronomalis también se dedican un poco a revivir. Así que está muy bien. Luego tenemos Junk Puppet. Selecciona un monstruo gimmick puppet. En tu cementerio. Convócalo de modo especial. Solamente puedes activar una de estas por turno. La carta para revivir los gimmick puppet. Muy buena para ellos. Digo, ellos de tu toma se dedican a revivirse. Pero bueno, tienen otra opción extra. Recuerda que vamos predicho. Van a salir cartas de gimmick puppet en esta cajita. Vale. Luego nos pasamos a las SRs. Número 36. Chronomali. Chateau. Huyux. Huyux. ¿Cómo se diga? Estos dos monstruos de nivel 4 Chronomali. No es genérico. Como el Atlantis. Que sí es genérico de nivel 6. Una vez por turno. Durante el turno que agrega el jugador. Puedes desacoplar de esta carta un material. Luego selecciona un monstruo boca arriba. Contra tu oponente. Cambia su ataque a cero. Hasta el final de ese turno. Puedes sacrificar un monstruo Chronomali. Luego selecciona un monstruo que controla tu oponente. Cuyo ataque sea diferente a su ataque original. Destruye su objetivo. Buena carta. Especialmente le hace un buen counter a los de Gaia. Que siempre tienen diferente ataque. Así que muy bien, muy bien. Pero solamente Chronomali. Luego tenemos Gorgonic Guardian. Necesitas dos monstruos de nivel 3 de tipo roca. Entonces no es del todo genérico. Una vez por turno. Durante el turno de cualquier jugador. Puedes desacoplar de esta carta un material. Luego selecciona un monstruo boca arriba. Contra tu oponente. Su ataque se convierte en cero. Muy parecido al otro wey. Y si lo haces. Sus efectos también son negados. Uff. Esto lo hace muy bueno. Esos efectos duran hasta el final de turno. Una vez por turno. Puedes seleccionar un monstruo en el campo. Con cero ataque. Destrúyelo. Si es muy parecido al anterior. Pero bueno. Los efectos duran hasta el final del turno. Pero si quieres destruir. Por desgracia eso. Creo que nada más es en tu turno. Así que tendrías que volver a activar tu turno. Pero en el turno de oponente. Te sirve el negar el efecto. Así que la considero una buena carta. Para tener. Yo creo que lo voy a poner. En mi deck de Magnet Warriors. Ya que tiene varios monstruos de nivel 3. Roca precisamente. Tendría una muy buena opción. Para poder empezar en todo caso. Muy bien. Nos vamos al número 30. Acid Goblin of Destruction. Dos monstruos de nivel 3. Durante la standby phase. Puedes acoplar de esta carta. Un material. O recibir mil de daño. Ok. Este si está nerfeado. Entonces se me hace raro. Que el número 6. No esté nerfeado. Entonces tal vez. El número 6. Sea nuestro primer way. Sin nerfeo. Vale. No puedes convocar de modo especial. Ningún monstruo. Mientras esta carta. No tenga materiales. No puede atacar. Básicamente. Lo que quieres hacer. Es quitarle los materiales. Primero. Mientras tú lo controles. Y luego dárselo a tu oponente. Para que él reciba daño. No puede mocar de manera especial. Y además. No puede atacar. Muy buena carta. Recuerdenme. Cuál es la carta que usaba. Creo que Kaito. O Shark. No me acuerdo quién la usaba. Para entregarle el monstruo al oponente. No estoy muy seguro cuál era. Sigamos. Número 52. Diamond Crab King. Necesitas dos monstruos. Nivel 4. Este si es genérico. 3 mil de defensa. Cero ataque. Una vez por turno. Puedes acoplar de esta carta. Un material. Cambia la defensa de esta carta a cero. Y si lo haces. Cambia ese ataque a 3 mil. Estos cambios duran hasta el final de ese turno. Si esta carta ataca. Es cambiada posición de defensa. Al final de la battle phase. Si esta carta es atacada. Cambia la posición de ataque. Al final del damage step. Si no tiene materiales exis. Puedes controlar uno de estos por turno. Ok. Está decente. Digo. Es un muy buen monstruo beatdown. Pero ya sabemos que beatdown no significa lo mejor. Entonces creo que este voy a ser convertido en el exis. Es más poderoso. Con más ataque. Pues. Que nada más necesite dos monstruos. Y lo mejor de todo. Es que se cambia la posición de defensa. Y se revierten los cambios. Así que. En el turno del oponente. Va a tener 3 mil de defensa. Y en defensa pues. Solamente lo van a poder destruir. Hasta que no tenga materiales. Y tienen que atacarlo. Recibir el daño. Y luego se cambia la posición de ataque. Para ahora sí. Recibir el golpe. Así que. Más o menos. Luego nos vamos a la siguiente. SR. Cronomaly. Nebra Disc. Carta que ya habíamos visto. Es un muy buen buscador. Cuando encima de cada modo normal. Puedes añadir a tu mano. Desde tu deck. Una carta cronomaly. Cualquier carta. Puede ser magia, trampa o monstruo. Excepto esta misma. Esta carta está en tu cementerio. Y todos los monstruos en control. Son cronomaly. Mínimo uno. Puedes colocar esta carta. En posición de defensa. De manera especial. No puedes activar cartas o efectos. Durante el turno en que activaste este efecto. Excepto. Cartas y efectos cronomaly. Solamente puedes usar cada efecto. De esta carta. Una vez por turno. Y solo una vez ese turno. Ok. Simplemente para que no abuses de. Lo invocas. Busca. Luego se va al cementerio. Y luego se revive. No. Si busca en ese turno. No puede revivir. Va. De todas maneras. Muy buena. Siento que esa está mucho mejor que el cráneo. Pero bueno. El cráneo. Lo que hace es que no necesitas convocarlo. Sino que se va directo al cementerio. Así que. Es diferente. Pero sí. Muy buenas cartas. Las de cronomaly. Los buscadores. Luego tenemos. Cagué mucha. La cagaste mucho. Knight. Cuando convocas de modo normal. Un monstruo de nivel 3. Puedes convocar de manera especial. Esta carta desde la mano. Este monstruo no puede ser usado. Para sincronía. Ahora dirán. No. Pues tenemos a los otros güeyes de nivel 3. Que también hacen lo mismo. El problema con ellos. Es que tienes que tener al monstruo. En el campo de nivel 3. Eso quiere decir. Tú invoques un monstruo de nivel 3. Te activan Canadia. O Exclusa. O Book of Moon. O lo que sea que te lo destierre. Ya no puedes convocar al otro monstruo de nivel 3. Mientras que este. En el momento que cae. No importa que es lo que le hagan al monstruo que cae. Este güey también se va a invocar de manera especial. Haciendo que tengas 2 monstruos en el campo. Pero bueno. Su problema es que solamente lo vas a poder usar para Exist. Básicamente. Vale. Nos vamos a ZW. Azura Strike. Nivel 4. 1000 y 1000. Puedes seleccionar un monstruo utopia de controles. Equipa. Este monstruo. Desde la mano. O tu lado del campo. A ese objetivo. Este gana 1000 de ataque. Mientras esta carta es equipada al monstruo. El monstruo puede atacar a todos los monstruos de tu oponente. Una vez cada uno. Donde puedes controlar una de estas. Eh. Simplemente vuelve más poderoso a tu utopía. Luego tenemos más cartas Gimmick Puppet. Con Dodent's Puppet. Envía monstruos Gimmick Puppet. Con diferentes nombres. Desde tu deck. Al cementerio. Hasta el número de monstruos que te controla tu oponente. Que fueron invocados de manera especial. Desde el extra deck. Más uno. Espera. Eso quiere decir que lo puedo activar. Aunque no tenga ninguno. ¿Puedo tirar uno? Supongo que sí. Y eso quiere decir que a lo mucho vas a poder tirar hasta cuatro. De uno a cuatro. Vale. Puedes cerrar esta carta del cementerio. Luego seleccionar un monstruo Exis. Tipo máquina que controles. Este no puede ser destruido. Por efectos de cartas de tu oponente. Mientras esté boca arriba en el campo. Ah. El efecto es permanente. Bueno. Mientras que de ahí. Solamente puedo usar cada efecto de esta carta una vez por turno. No está mal. Te crea un muy buen cementerio. Y te acelera el deck. Te puede quitar las cartas que no necesitas del deck. Así que bien. Luego tenemos Brain Control. Paga 800 puntos de vida. Selecciona un monstruo boca arriba de control de tu oponente. Que puede ser invocado de manera normal o colocado. Toma el control de ese objetivo hasta el final del turno. Muy buena carta. Problema. El monstruo sí o sí tiene que poder ser invocado de manera normal colocado. Entonces. Monstruos del extra deck. No pueden ser invocados de manera normal ni colocado. Así que. Esos son imposibles de agarrar. Pero todo lo que venga desde el deck. Sí lo puedes agarrar. Bueno. Casi todos. Sí pueden ser invocados de manera normal o colocados. No importa que hayan sido convocados de manera especial. Así que. Más o menos. Luego la siguiente SR. Exist Gift. Si controlas dos o más monstruos boca arriba Exist. Se acopla dos materiales de un monstruo que controles. Y roba dos cartas. Esta es una muy buena opción para quitarle los dos materiales a nuestro golem ácido. Y así robar más cartas. Y así tener más probabilidad de sacar la carta para entregarle el control a nuestro oponente. Así que. Bien. Vale. Y luego ya se van a las cartas R. Pero bueno. No vamos a ver esas cartas. Si ustedes quieren verlas. Les dejo el enlace en la descripción. De todas maneras ya está dentro del juego. El anuncio de esta caja. Por si lo quieren checar más a detalle. Ah. Nada más una cosita. Salieron unas cartas filtradas. Rai Raider. Digo. No es la gran cosa. Simplemente es para que lo notaran. Vale. Y ahora sí. Mi opinión. Realmente siento que valga la pena esta caja. Pues. Bueno. Si tienes Gaming Puppet. O te interesan los Cronomalis. Creo que. Si tienes que venir por esta caja. Pero de manera general. O sea. Sin tocar un Degen específico. Creo que. No vale tanto la pena. Creo que el mejor monstruo es. El Gorgonic Guardian. Luego lo sigue el control mental. Y. Bueno. Dependerá mucho de si no cambian. Si no vuelve a suceder lo mismo que con la caja de Quimeras. Bueno. La caja donde venía el Exis Volcánico. Donde se equivocaron. Y si era la mitad de lo que hacía. Si no es así. Pues. Esto está decente para hacer un buen daño burn. Y listo. Esas son mis conclusiones. Déjenme ustedes en los comentarios. Qué es lo que opinan acerca de esta caja. La van a comprar. No la van a comprar. Por mi parte. Esto era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Para no perderse de más videos. Más noticias de Duel Links. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!